La Alcaldía de Envigado sacó adelante la construcción del puente de la última copa, ubicado en el barrio El Salado, obra en la que fueron invertidos más de 2.300 millones de pesos. Se trata de la construcción de un nuevo puente contiguo al existente, de 25 metros de longitud y 10 metros de ancho, que ya está a disposición de la comunidad y facilita el tránsito de vehículos y peatones por el sector. Gracias a las nuevas especificaciones de la obra, ahora pueden circular dos vehículos a la vez, así como vehículos pesados, lo que antes no era posible en dicha vía. Adicionalmente, los peatones cuentan con andenes orientados a la accesibilidad universal, por donde pueden transitar de manera segura. El puente de la última copa es un proyecto que era muy esperado por toda la comunidad de El Salado. Adicional a esto, permite un paso seguro de peatones, ciclistas y de los vehículos que se dirigen hacia el parque ecológico de El Salado. El puente anteriormente era solamente de un carril, pero ya ahora, mira cómo se encuentra, espectacular, que es un beneficio para los otros habitantes de la parte alta de El Salado. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.